Nuestras cañadas unen territorio, conectan vida. La ganadería trashumante mantiene vivas las cañadas. Si las perdemos, perdemos un patrimonio ecológico y cultural único. La trashumancia es una práctica ganadera tradicional consistente en el movimiento estacional del ganado entre zonas de agostada y zonas de invernada en busca de los mejores pastos. En áreas geográficas con una alta estacionalidad, como es el caso de la zona mediterránea, la trashumancia es una práctica altamente adaptativa porque permite que los ganaderos ajusten su uso del territorio a los picos de productividad de los pastos. La trashumancia en España solo es posible gracias a la extensa red de vías pecuarias que tenemos en nuestro país. Cañadas, cordeles, veredas, coladas, en función de su anchura, conforman una enorme red que ocupa cerca del 0,8% del territorio y que tenemos la suerte de que está protegida por ley desde el año 1995. La conservación de esta extensa red de vías pecuarias en nuestro país es fundamental no solo porque permite el mantenimiento de esta ganadería trashumante, sino también porque constituyen un patrimonio ecológico y cultural único del cual debemos sentirnos todos muy orgullosos. Las cañadas y, en general, las vías pecuarias, la escala de paisaje tiene una importancia grande, especialmente en ambientes muy intensificados, por ejemplo con los osos agrícolas, porque pueden constituir los únicos espacios, los únicos reservorios de hábitats naturales y, por tanto, de biodiversidad. Sabemos, de hecho, que en sitios con estas características la cantidad de especies de plantas, pero también de fauna que habita en la vía pecuaria, es desproporcionadamente elevada en comparación con todo lo que nos encontramos en los hábitats más transformados de su entorno. Corredores que constituyen las cañadas por los que se mueven los animales por espacio quizá de 300, 400 o incluso 500 kilómetros, son al mismo tiempo corredores de dispersión de semillas que se transportan en la piel del ganado, que se transportan en los excrementos, pero también al mismo tiempo esos mismos corredores pueden ser aprovechados por otra fauna que encuentra ahí, digamos, el único canal de paso. El proceso fundamental para el mantenimiento de sus hábitats más valiosos, que son los pastizales, es la conservación del uso ganadero trashumante, porque de otra manera esos hábitats se van a transformar en hábitats distintos, menos valiosos, menos singulares y que aportarán menos al conjunto. El proyecto Life Cañadas nace a finales del año 2019 con el objetivo de restaurar y conservar la red de vías pecuarias que conectan espacios de la red Natura 2000 y además fomentar el papel que pueden ejercer como reservorios de biodiversidad y como suministradoras de servicios de los ecosistemas. Elegimos la Cañada Real Conquense porque es una de las pocas en España que mantiene el uso ganadero trashumante a pie en todo su recorrido y que conecta la Sierra Albarracín con Sierra Morena, una distancia de más de 400 kilómetros. Las acciones del proyecto en la Cañada Real Conquense se basaron en un primer proceso participativo que hicimos con pastoras y con pastores trashumantes en el que priorizamos, junto con su ayuda, una serie de medidas, sobre todo de restauración de refugios que ellos utilizan en sus trashumancias. Y también de restauración de puntos de abastecimiento de agua para el ganado, como pueden ser abrevaderos o charcas, que además son puntos muy interesantes para la biodiversidad. La comunidad en Madrid tiene una red de vías pecuarias muy heterogénea y zonas en las que está mejor conservada que en otras. Y nosotros hemos elegido actuar en una comarca cercana a la área metropolitana, en la cual la red no está bien conservada, está bien cartografiada, está bien delimitada, pero no hay uso ganadero y hay otros usos muy agresivos como, por ejemplo, usos por vehículos a motor. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar detener los procesos de degradación de la vía pecuaria y al mismo tiempo intentamos restaurar procesos ecológicos fundamentales que han desaparecido. En los tramos en los que el suelo está muy degradado, sobre todo por compactación y por erosión, lo que hacemos en primer lugar es un trabajo mecánico físico de descompactación, con ayuda de voluntarios, y después traemos rebaños para que a través de un majadeo o redileo aporten semillas y aporten algo de fertilidad a esos suelos. Una idea de que con el paso del tiempo recuperemos la composición florística más propia, más adecuada de los pastizales. Las vías pecuarias nos proporcionan la oportunidad de aprovechar elementos antrópicos tradicionales que tienen un efecto muy positivo sobre la biodiversidad. Es el caso, por ejemplo, de las tapias de piedra seca, que aportan huecos, espacios muy útiles para diversos tipos de fauna. Y por ese motivo, en muchos tramos estamos restaurando estas tapias de piedra seca de una manera artesanal. Desde SEO AirLife trabajamos en la sensibilización, en la divulgación a muy distintos niveles, con los colegios, con las generaciones futuras, las que van a tener que estar cuidando de esas vías pecuarias como elementos de conexión, de la biodiversidad entre espacios de alto valor de la Red Natura 2000. Pues trabajamos con distintos talleres dentro de la unidad diáctica que hemos creado. Cinco temas en los cuales vamos desde el origen de las vías pecuarias, la historia, hasta qué podemos hacer actualmente en ellas. Estamos muy contentos con la acogida que han tenido los niños, las niñas, en cada uno de los talleres que hemos tenido, en cualquier ámbito, tanto en el rural como en el urbano. La acogida, a pesar de ser distinta, ha sido alucinante porque en el rural se han dado cuenta y han empezado a valorar lo que tenían y en el urbano se han dado cuenta que hay un mundo ahí fuera que merece la pena conocer, que merece la pena cuidar y que merece la pena visitar y disfrutar. Pues para un científico que lleva muchos años trabajando en el papel de las prácticas tradicionales, en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el hecho de tener la oportunidad de trabajar con ganaderos transhumantes y trabajar en la conservación de vías pecuarias es un verdadero lujo porque no hay otros países en nuestro entorno cercano que tengan la posibilidad de gestionar esta parte tan grande de nuestro territorio que constituyen las vías pecuarias con fines de conservación y de aprovechamiento sostenible, que al final es lo que hacen los ganaderos transhumantes. Perder las vías pecuarias y dejar que se acabe la transhumancia supondría para mí un enorme fracaso como sociedad, no solamente por el hecho de haber dejado escapar una sabiduría y un manejo ganadero de enorme valor, sino también por haber perdido una herramienta de gestión del territorio y de gestión de la naturaleza prácticamente sin parangón. Con este proyecto queremos demostrar que estamos a tiempo de conservar nuestras vías pecuarias como corredores vivos que conectan territorios, aportan biodiversidad y mantienen un mundo rural vivo. Con la contribución del programa LIFE de la Unión Europea. N metallizfur. Pesú, pensamos en el Algumasander. Lleeres estímiles